Hola amigos, estamos en la Feria Internacional del Libro con Juan Yangali Quintanilla, director de la Casa de la Literatura Peruana, para hablar acerca de la Feria del Libro y del impacto en la lectura en nuestro país. ¿Qué tal estás Juan? ¿Cómo te va? Gracias Inés por la invitación. Nosotros sumamente encantados de estar presentes en esta edición bicentenario de la Feria Internacional del Libro, en el stand 185 de la Casa de la Literatura, donde pueden acercarse todos los visitantes. Tenemos algunas colecciones que estamos ofreciendo de manera gratuita a quienes se acercan. Además, para llegar a sus hogares estamos sorteando 20 packs de una colección esencial de Arguedas, de toda la obra antropológica de Arguedas. Asimismo, mostramos todos los servicios, programas que tiene la Casa de la Literatura. Cuéntanos más a fondo de regalar libros, porque eso me parece bastante curioso. Sí, bueno, es una apuesta. La Casa es una dirección que pertenece al Ministerio de Educación y por ello estamos firmemente comprometidos en el desarrollo integral a través de la lectura, a través de la literatura, del conocimiento de los autores peruanos. Nosotros producimos libros, editamos libros de calidad, hacemos rescates editoriales. En su opinión, ¿cómo ha visto la recepción a la feria este año, comparar con más años? ¿Ha venido más gente, menos...? Yo la veo con mayor dinamismo, creo que eso es saludable, con mayor movimiento. Desde ya el hecho de mantener esta feria en el Parque Próceres, creo que ha sido un gran esfuerzo, no solo de la Cámara Peruana del Libro, sino de algunos aliados, entre ellos el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura han contribuido a ello. Y creo que es importante esta suma de esfuerzos, de esta unión a favor de la cultura, y creo que se están viendo los resultados. Pero en su opinión, ¿qué más se puede hacer para impulsar los hábitos de lectura entre los peruanos? Una palabra clave en todo ello es la descentralización, la desconcentración. Este es un evento, podríamos decir, sí, con justicia, el evento cultural más importante que se realiza cada año en el Perú. Pero qué bueno sería que también esto se replique en las regiones, porque creo que no solo en las regiones, sino en los distritos, en las provincias del Perú, es que se requiere este fomento de lectura. Tenemos indicadores, cifras, brechas, bastante preocupantes, y está determinado que el grueso de estas brechas está más en las provincias, en las regiones. Eso nos faltaría trabajar, apuntalar un poco más. Sabemos que usted ingresó como director hace poco. ¿Qué proyectos a futuro tendría en mente para ayudar en ese caso? Por supuesto, un poco parafraseando al poeta Nicolás Guillén, para levantar esta casa, juntemos todas las manos, debemos hacerlo a favor de la niñez, de la juventud, de modo que la casa llegue desde el monte hasta la playa, desde la playa hasta el monte, más allá sobre el horizonte, como decían los versos, porque es importante esta unión, es importante trabajar brazo a brazo con los colegios, a nivel nacional, que es lo que hacemos a través de nuestros programas, tan bonitos como las bebetecas, como los abuelos cuentacuentos. Hemos sumado uno que se llama Viajeros Literarios, en el cual llevamos comunidades de zonas periféricas de Lima a conocer la casa, a que tengan una experiencia cultural en ella. Entonces, de esa manera yo creo que buscamos que la cultura sea más democrática, sea auténticamente democrática y llegue a todos. Y muchos de estos proyectos estaban ya en anteriores gestiones de la casa, ¿se estarían llevando a cabo en este nuevo ordenamiento? Así es, así es, vamos a impulsar ello. Por ejemplo, te comento que ahorita en agosto, la Casa de la Literatura va a inaugurar una biblioteca en ámbito rural, una biblioteca escolar en ámbito rural, por primera vez, digamos, que va a hacer este servicio de extensión bibliotecaria en una zona altoandina del Cusco. De esa forma queremos llegar a más regiones, a más comunidades rurales, periféricas, y es una apuesta por ello, ¿no? ¿Y qué opinas de esta nueva estrategia que tiene Perú 21, que han colaborado con Pop Fiction para lanzar una colección de novelas clásicas en un formato de cómic? Veo que ahí tienes uno de los primeros, el primer tomo, Drácula. Así es. A mí me parece plenamente saludable este tipo de iniciativas. Yo considero que cualquier estrategia que se desarrolle en torno al fomento de la lectura para captar diversos públicos es necesario. Es necesario. Todo suma, todo contribuye. En este caso, el cómic, la novela gráfica, es un gran competidor, digamos, de las imágenes, el avasallamiento audiovisual que tienen actualmente los niños, los jóvenes, a través del celular, de las pantallas. Esta es una buena herramienta para, digamos, iniciar, ¿no? Tener jóvenes lectores que puedan conocer de manera primigenia, de manera inicial, las obras clásicas de la literatura y luego, pues, ellos puedan ir y conocer las obras originales. Me parece un gran lanzamiento realmente. Perfecto. Bueno, gracias por tus palabras, Juan. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias.